Hola. Ningún éxito vendrá por sí solo si no te esfuerzas. Recuérdese ser más dirigente y responsable con su trabajo. No seas demasiado tímido en una historia de amor así. Si sientes simpatía por alguien, debe contactar activamente y conocer más a la otra persona. Si no quieres estar en una situación financiera, no debes tomar decisiones impulsivas hoy. Puedes caer fácilmente en la trampa. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, miércoles 19 de julio de 2023. Bendiciones para ti. La luna en tránsito por el signo de Capricornio, todos los planetas directos y la vibración del seis, la del amor en todo el planeta. Sabrás muy bien cómo encaminar tus pasos de manera concreta para lograr el amor que tanto buscas en tu vida. Este es el momento de las reuniones con quien está lejos, de la carta y el correo prometedor, la llamada telefónica alegre y feliz. Si tu signo es del elemento fuego, como lo son Aries, Leo y Sagitario, tal vez te parezca que no puedes resolver cierto asunto laboral cuando lo cierto es lo contrario. En tus manos estará la solución y pronto te darás cuenta de la manera más adecuada de actuar. Lo que parece turbio se esclarecerá muy pronto. Lo único que hoy necesitas para incrementar tu economía es aplicar sabiamente tu sentido común pues te llegarán ideas y corazonadas muy atinadas. Pero si las descartas y no las aprovechas podrías perder oportunidades de hacer dinero, un encuentro inesperado cambiará la forma en que ves tu realidad sentimental. En el caso de los signos de tierra, como son los nativos de Tauro, Virgo y Capricornio, si maduras bien tus acciones notarás cómo tus encantos atraen a tu lado a quien se puede convertir en una pareja ideal. Sigue tus corazonadas y te maravillarás. Las cosas marchan bien para ti y a partir de este último día del mes de julio notarás un marcado acento en tus asuntos pendientes. Algo que has venido esperando desde hace tiempo se materializará. Tienes tu nivel regenerativo y cicatrizante en alza. La luna en su ciclo actual favorece un buen estado de ánimo que contribuye a que te sientas alegre y entusiasmado en todo momento. En el caso de los nativos del elemento aire, o sea, Géminis, Libra y Acuario lo que hoy resuelvas hacer con tu vida amorosa podría estar mal encaminado si te dejas influir por comentarios de personas extrañas o cuyos intereses no son los tuyos. Actúa con moderación, no dejes que los impulsos emocionales sean tu guía sino obra con tranquilidad, de una forma sensata y muy calmada. Evita las peleas. Tus temores sobre la renovación de un contrato quedan en el pasado y logras superar exitosamente tus crisis emocionales y tus inseguridades laborales. Ahora se abre un ciclo positivo y podrás contar con un empleo estable y productivo. Estás en el umbral de un mes de agosto excitante y prometedor en todos los sentidos. En el caso de los signos del elemento agua, los nativos de cáncer, escorpión y piscis, considera una oferta que te han hecho para aumentar tus ingresos en un negocio nuevo. Antes de comprometerte averigua bien las credenciales de tus socios potenciales y no arriesgues dinero sin estar seguro, podría haber trampas ocultas. Durante este ciclo final de julio se renuevan, eliminan y actualizan las cosas viejas y obsoletas. Llegó el tiempo de finalizar lo que no te conviene. El amor y la fortuna esperan por ti, pero no te quedes sentado en casa aguardando que las soluciones caigan del cielo. Si no pones de tu parte, nada ocurrirá, ahora estás iniciando una etapa que promete mucho. No prestes atención a esas personas atolondradas que te llenan la cabeza con ideas falsas y preocupaciones que no tienen fundamento. Si les atiendes te quitaría energías y sueño por gusto. Disfruta tu vida en estos momentos, es lo que tienes. Necesitas comunicarte más y mejor con tu pareja, Aries, o se estáis distanciando. Tu chico quiere avanzar en la relación, Tauro, pónselo fácil para que te lo cuente. Alguien de tu entorno está decidiendo por ti, Géminis, no se lo permitas porque puede perjudicarte. Establece prioridades, Cáncer, los temas emocionales por delante de los materiales. Un poquito de atrevimiento y locura, Leo, no le vendría mal a tu relación. Convéncete de que tienes mucho atractivo, Virgo, y no sólo en lo que se refiere a tu físico. Integra todos tus mundos, Libra, no te centres en uno solo o surgirán problemas. Necesitas fijarte una meta en el ámbito sentimental, Scorpio, y luchar por alcanzarla. Mantén una buena organización, Sagitario, tendrás tiempo para todo sin ir asfixiada. Hazte un presupuesto y síguelo a rajatabla, Capricornio, superarás cualquier bache. Puede que sin querer, Acuario, estés pagando con tu chico el mal humor que traes del trabajo. Si piensas poner punto final a una relación, Pisces, hazlo de la forma que te resulte menos difícil. Miércoles, 19 de julio. Horóscopo de hoy sobre salud, amor y trabajo. Tu predicción diaria gratis. Hola, Aries. La luna está en Libra. Los planetas Marte, que es tu regente, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Este es un día de noticias agradables procedentes de quien amas. Habrá un cambio impactante, tanto en tu situación económica como legal y social, que a partir de este miércoles será determinante dentro de tu vida afectiva particularmente a la hora de acercarte a quien te interesa. Hacer las paces y revivir juntos una aventura de amor excitante que abrirá tu corazón y te causará gran alegría. Las relaciones con vecinos, parientes y amigos están en un tono alto y tu nivel de comunicación es cada vez más intenso. No te dejes llevar por comentarios a la hora de tomar tus decisiones sentimentales. Sigue tus intuiciones, la voz de tu corazón, el amor no se compra ni se vende ni tienes que justificar tus sentimientos a quien no le importa. Si hoy, Aries, está sintiendo la necesidad de tomar de una vez por todas una decisión sobre tu futuro, recuerda que esto requiere tiempo y que es algo que has de pensar a diario antes de emprender el camino. Es posible, sin embargo, que te encuentres frente a una oportunidad que puede dar un giro radical a tu existencia y que precisamente no dispongas de este tiempo. Lo mejor será que te dejes aconsejar por alguien de confianza, dejar que te dé su opinión y que te oriente en este paso decisivo que quieres dar. A nivel amoroso, quizá estés detectando que tu pareja está alejándose de ti, Aries. No descartes que no sea tu propia actitud la que hace que esto suceda y que quizá él piense precisamente lo mismo de ti. Necesitáis más comunicación a diario. Números de la suerte para hoy, 15, 29, 30, 41, 43, 47. Redicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo. También es muy intensa la relación con cáncer, aunque sea de agua. La relación más tensa. Evita discutir con nativos de escorpión o virgo. Tu compatibilidad actual. Hay buena compatibilidad, pero mejor en fuego y aire o sea, Aries, Leo Sagitario y Acuario, Géminis y Libra. Si estás soltero o soltera, aprovecha lo que ahora se está desarrollando en tu vida social para encauzar tu energía en la dirección correcta e ir donde debes ir en el momento preciso. Hola, Tauro. La luna está en Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Virgo, directo. En este día estupendo en el que continúas recibiendo la energía expansiva de Júpiter por un elemento afín al tuyo, lo que cuenta es tu presente y tu actitud ante la vida, Taurano. No te inquietes por nada que surja fuera de lo establecido puesto que al enfrentarlo de una forma dinámica y positiva conseguirás resultados que hasta ahora eran solamente una quimera para ti, pero que ahora son realidades. Vas a tener noticias muy alentadoras de una gestión que estaba estancada. Una persona querida en tu familia te dará una sorpresa y posiblemente escuches el anuncio de una boda o de un niño que alegrará a todos. El ciclo amoroso que te envuelves extiende no solamente a tu pareja o intimidad sino a todos en tu entorno así que no des cabida a nada triste. Aleja las ideas pesimistas y verás como la felicidad es lo que impera en tu vida. Vivirás hoy unas circunstancias que te recordarán tu adolescencia, cuando eras capaz de protestar si algo no encajaba con lo que tú creías que debía ser, reivindicativa Tauro. Tendrás ocasión de demostrar que eres una persona honesta y fiel a tus principios a diario, aunque probablemente para ello tengas alguna discusión o enfrentamiento. Se te valorará por este gesto más de lo que te imaginas. Ahora es el momento de abrirte a nuevas experiencias y avanzar en el terreno personal, Tauro. Las cosas te vienen de cara, pero presta a diario un poco más de atención a tu relación sentimental, porque quizá tu pareja necesita salir del punto que estáis y dar un paso adelante en lo vuestro. Se siente inseguro y no sabe cómo decírtelo. Pónselo fácil y hoy mismo te hablará de lo que le ocurre. Si aún dudas de cómo va tu relación, consulta nuestro ranking de signos en el amor. Números de la suerte para hoy 4, 11, 20, 24, 42, 44 Redicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy. Este miércoles es un buen día para ti con los signos de agua, cáncer y tu opuesto escorpión, también con Virgo y Tauro que son de tu elemento. Hay un acercamiento con Géminis. La relación más tensa podría ocurrir con alguien de Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual se mantiene igual que ayer, con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, esta será una semana interesante en tu vida afectiva que te ayudará a encontrarte con quien realmente vale la pena en tu realidad amorosa. Hola Géminis. La luna está en Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. Tu regente, el planeta Mercurio sigue en Leo, directo. No todo lo que reluce tiende a ser genuino, y podrías estarte dejando encandilar por promesas de trabajo que aparentemente son mejores que el que tienes, pero que luego resultarían contraproducentes. Una cosa es tratar de superarnos, avanzar y sacar adelante nuestras vidas profesionales aprovechando nuestras aptitudes y talentos, y otra dejarse llevar por una emoción o por un espejismo lanzándose a empresas inestables y dejando el ancla segura descuidada. Lo mismo sucede en el amor. Este es un ciclo en el que estás tentado al cambio. Eso es saludable, por supuesto, pero sí se procede con mucha inteligencia. Como sabes estás en medio de una etapa muy positiva y tu vida amorosa recibe ese fluvio que te ayuda a entender a tu pareja y a la persona que convive contigo y comparte tus ilusiones y esperanzas. El amor te muestra su lado bello. Todo te funcionaría mejor, Géminis, si no fuera porque a diario estás perdiendo confianza en ti misma. Estás dudando hoy de tu talento y de tu capacidad. Para progresar, para triunfar, para que las cosas funcionen como deseas, lo primero que has de hacer es desearlo, confiando en tus habilidades. Ahora lo estás viendo bajo un prisma de negatividad, pero no hay ningún motivo para que sea así. Quien mejor te podrá ayudar a librarte de estos fantasmas es tu pareja. En la persona de quien estás enamorada encontrarás la forma de recuperar la visión positiva que tanta falta te hace a diario y también el ánimo y la energía que siempre te han caracterizado y que ahora parece haber desaparecido. Hay alguien en tu entorno que está decidiendo por ti, Géminis, no se lo permitas porque puede perjudicarte. Números de la suerte para hoy 1, 12, 13, 27, 33, 34. Redicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy, este miércoles, que es tu día zodiacal, las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario y muy bien con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Escorpión, aunque sea de agua debido al tránsito directo de Júpiter. La relación más tensa podría surgir con un nativo de Capricornio. Tu compatibilidad actual, en general aceptable, pero no muy buena con signos de tierra como Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, a medida que transcurra esta segunda quincena del mes de julio notarás una atracción muy singular hacia ciertas personas que antes te eran indiferentes. Hola, Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Lo que buscas lo encuentras ya que el único peligro u obstáculo que existe en estos momentos para que puedas conseguir tus objetivos es la distracción. O sea, proponerte una cosa, saltar a otra, no seguir concentrando tu atención en lo que quieres lograr. Tu signo canceriano, felizmente, es muy intenso, seguro y confiado en sí mismo y por eso es tan importante que te plantees algo concreto y te digas a ti mismo, te lo voy a lograr. Tu voluntad hará el resto. No habrá corazón que se te resista si de veras hay amor, ni empleador que te diga no si le demuestras tu capacidad y talento. Tienes el camino expedito para conquistar el triunfo, hay éxito en tus planes amorosos. Una situación inesperada se convierte en motivo de alegría para todos y se augura un fin de semana próximo lleno de alegrías e inspiraciones felices. Hoy en el trabajo tendrás ocasión de comprobar que eres una persona apreciada, Cáncer. Uno de tus compañeros te echará una mano en una tarea complicada. Aparte de que a diario suele darte muy buenos consejos y te ayudará a sacarte de encima lo que te han encargado, puedes incluso recibir felicitaciones por la perfección con que se ha hecho. No olvides tener un detalle para esta persona que generosamente te ha ayudado, despistada Cáncer. A la salida, reúnete hoy con tus amigos. Quedar con ellos no es una obligación pero te iría muy bien hacerlo más a menudo, incluso a diario. En el amor, estás ahora en un momento estable, pero si quieres que esta persona que tienes al lado y que te hace feliz no se aleje, establece prioridades. Los temas emocionales por delante de los materiales. Números de la suerte para hoy 13, 27, 31, 38, 44, 45 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti con una pareja de tu elemento agua tal como Escorpión y Pisces, Cáncer también, así como Tauro y Capricornio que son de Tierra. La relación más tensa tiende a surgir con Aries. Tu compatibilidad actual es buena con el elemento agua y tierra, inestable con Aries y Géminis. Si estás soltero o soltera, habrá muchas actividades en las cuales tendrás múltiples oportunidades de conocer a personas muy interesantes. Hola Leo La luna está en Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El planeta Mercurio está en tránsito directo por tu signo Leo. Estás viviendo lo que suele llamarse una etapa de crecimiento interno y externo. El tránsito de Mercurio directo tu signo y la influencia de la luna en tu horóscopo equilibran el tono energético que procede de Marte retrógrado en tu signo opuesto y crean un clima de profundidad e inteligencia en el que se combina tu prudencia con tu entusiasmo. Habrá de todo, dinero y amor, pero no será de la noche a la mañana ya que todo lo que logres demandará tu esfuerzo. Eso lo sabes por cuenta propia ya que para ti las cosas no son tan fáciles, pero lo mejor de todo es que los obstáculos lejos de debilitarte fortalecen tu voluntad. Tiempo de alegría familiar Esta etapa previa al inicio de tu ciclo de cumpleaños en unos días llega con alegría, llamadas de gentes queridas y sobre todo la posibilidad de reanudar algo que estuvo interrumpido. Se abren las puertas del corazón de alguien que las tuvo cerradas mucho tiempo para ti. Si hoy estás hecha un verdadero lío, Leo, puede que tu carácter condescendiente tenga bastante que ver en ello. Tal vez has creído a alguien que te ha dado gratuitamente su opinión a diario y te ha dejado aún más desconcertada de lo que estabas. Si estás ahora en una disyuntiva que te resulta difícil de resolver, piensa en quienes realmente quieren lo mejor para ti y busca su consejo. No dejes pasar el día de hoy sin pedir ayuda a una de estas personas, agobiada Leo. Sin embargo, no te preocupes demasiado porque sabrás encontrar el camino adecuado. El amor hoy necesita que demuestres tus sentimientos. Un poquitín de atrevimiento y de locura a diario tampoco vendría mal en tu relación, que desde hace un tiempo está algo apagada. Busca la chispa que encienda la pasión. Números de la suerte para hoy, 3, 7, 14, 32, 40, 41. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es del elemento aire, sobre todo Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y tu signo Leo así como con Sagitario. La relación más tensa. Evita confrontaciones con Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual. Mejor con aire y fuego aunque también hay una buena energía con Cáncer desde ayer martes. Si estás soltero o soltera, tu personalidad magnética atraerá a ti a quienes valen la pena. Hola Virgo. La Luna está en Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. El planeta Venus está en tu signo, directo, al igual que el planetoide Ceres. Estás en lo que puede llamarse un tono receptivo en el que dejas atrás actitudes del pasado que te han perjudicado como han sido vacilaciones, dudas, temores a lanzarte a algo nuevo por miedo al fracaso. Nada de eso impera ahora, Virgo. La energía que te envuelve transforma tu manera de ver la vida y te percatas que la inacción o la espera prolongada a que llegue el momento oportuno no conducen a nada bueno. Aprovecha esta onda entusiasta que te envuelve. No permitas que nada ni nadie te vayan a sugestionar negativamente con ideas derrotistas. Sigue hacia tus metas. Las conquistarás. Abres tu correo y te sorprendes agradablemente al leer una invitación o un saludo de quien pensaste ya se había olvidado de ti. Este es un tiempo de sorpresas en que lo que intuyes se materializa, así que manos a la obra, Virgo. Muéstrate fuerte y segura hoy, Virgo. Si estás en una encrucijada y no sabes qué camino tomar, no te sientas débil o poco capacitada para elegir. Es normal si no tienes experiencia en tomar este tipo de decisiones. Observa a diario cómo actúa la gente de tu alrededor en situaciones similares. Puedes aprender mucho solo con mirar, con darte cuenta de los aciertos y los errores de otros. Tampoco estaría de más que buscaras apoyo y consejo en alguna persona que consideres inteligente y capacitada para orientarte, Virgo. En el ámbito sentimental, es probable que alguien te esté rondando a diario pero tú no te acabas de creer que sea cierto. Convéncete de que eres muy atractiva y no solo en lo que se refiere a tu físico. Dale la oportunidad que te está pidiendo. Puede hacerte muy feliz. Resuelve el resto de tus dudas con nuestro horóscopo de la suerte. Números de la suerte para hoy. 3, 10, 14, 20, 34, 45. Predicción de pareja para hoy miércoles. La mejor relación de hoy. Este miércoles las relaciones mejores están ocurriendo en tu signo Virgo, en tu elemento tierra y en el elemento agua. También hay buena correspondencia con Sagitario. Por parte tuya, aunque sea de fuego, aunque no muy bien a la inversa. La relación más tensa. Las tensiones tensas surgen con Aries o con Acuario. Tu compatibilidad actual es buena con Tauro, Virgo y Capricornio, o sea, los signos telúricos y también con agua, cáncer y escorpión sobre todo, aunque también con Pisces. Si estás soltero o soltera, se avecina una etapa de encuentros llenos de emoción e intensidad afectiva. Hola Libra. La luna está en tu signo Libra. Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente Venus está en tránsito por el signo de Virgo, directo. Ahora que la luna está en tránsito por tu signo del elemento aire van a surgir oportunidades que debes aprovechar. No vaciles. Si estás soltero o soltera y conoces a alguien que te interesa, explora la relación, puede haber más de lo que piensas. Si estás sin trabajo, te maravillarás de lo que te ofrecen en este día. Hay un cambio de dirección en tu entorno y al mismo tiempo una posibilidad nueva de solucionar lo que hasta ahora te parecía imposible. Un ciclo muy favorable. Estas buenas energías hacen que la balanza se incline a tu favor pues pesan más que los planetas retrógrados en el horóscopo y lejos de sentirte preocupado o triste te envolverá un sentimiento alegre que transformará cualquier incidente inesperado en algo jocoso y divertido en el amor. El origen de todos los problemas que te aquejan habitualmente y especialmente hoy, Libra, es que a diario sueles poner todos los huevos en el mismo cesto, como suele decirse. Esto significa que cuando te enamoras de alguien dejas de lado el trabajo, los amigos y la familia. O de repente crees que entregándote día y noche al trabajo, llegarás más lejos y serás más feliz. Entonces dejas de lado las relaciones personales, incluso las amorosas. Apuestas a diario al todo o nada y esto solo puede acarrear situaciones no deseadas. No te centres solo en una de las facetas que componen tu vida, Libra. Integra todos tus mundos y te quitarás un montón de problemas de encima. En el amor, estaría bien en empezar a preparar hoy esa salida romántica que tienes en mente para el fin de semana. Números de la suerte para hoy Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy Este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de Acuario y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Sagitario La relación más tensa Evita discusiones con nativos de Capricornio Tu compatibilidad actual La compatibilidad es buena en general, pero la mejor será con los signos de tu propio elemento sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, lo que pienses así será, de ahí la necesidad de encauzar y orientar tus pensamientos de una forma correcta en todo momento. Hola Scorpio La Luna está en Libra Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados. El gran planeta Júpiter está directo en tu signo Escorpión Este es un día excelente para ti ya que con la estupenda influencia astral que tu signo está recibiendo con el tránsito directo del gran planeta de las oportunidades vas a ver cómo descubres la realidad y se evaporan esos Temores o sospechas que albergabas relacionados con la sinceridad o fidelidad de esa persona que está a tu lado Afortunadamente estás en un tono entusiasta, lleno de dinamismo, que debes aprovechar íntegramente para que no se te escapen de tus manos las oportunidades que ahora lloverán Tienes luz verde para la acción, Escorpión No te detengas ni vaciles El modo imperante en tu vida amorosa es de agilidad, de frescura, de ligereza a la hora de restarle importancia a cosas que realmente no la tienen Te sentirás dueño de tus sentimientos y eso es formidable, pero el cuidado con la arrogancia Hoy, Escorpio, crees que estás pasando una mala racha y quizá tengas algo de razón Pero para superarla cuanto antes es muy importante que a diario esquives los pensamientos negativos Que no te sientas fatal porque las cosas no salen bien y te hagas el propósito de estar cada día un poco mejor Empieza a pensar así desde hoy mismo y los resultados no tardarán en llegar Ciertos problemas laborales tienen bastante que ver con lo que te ocurre Puede que alguna persona de ese entorno te esté poniendo palos en las ruedas, confiada, Escorpio No dejes que esto te haga perder de vista tu objetivo Evita recurrir a personas así Eres perfectamente capaz de hacer las cosas sola y lo sabes En el ámbito sentimental necesitas fijarte una meta a alcanzar y luchar por ello a diario Te funcionará Números de la suerte para hoy 1, 19, 22, 27, 35, 44 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles hay buena compatibilidad con cáncer y piscis, así como con Tauro, tu opuesto La relación más tensa, evita discutir con signos de fuego, sobre todo con Aries o Leo Tu compatibilidad actual, estás en buen tono con los signos de agua, cáncer, escorpión y piscis Si estás soltero o soltera, este será un día que te ayudará a recapacitar y valorar lo que realmente tienes en tu vida Hola Sagitario La luna está en Libra Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retróbrados Tu regente Júpiter está directo en Escorpión Este es un día de revelaciones en que estarás lleno de buenas ideas, aplicables tanto en tu trabajo como en tu vida personal y familiar, en tus actividades cotidianas Amaneces entusiasta, dispuesto a hacer algo diferente y no dejar que la rutina o el tedio estropee en tu relación Sal de casa, compra ese detalle que cuando llegue a tu lado la persona amada le cause sorpresa No tiene que ser algo caro, sino un regalo que indique conoce sus gustos y estás al tanto de sus preferencias Son esos gestos los que mantienen viva y encendida la chispa del amor y la amistad ¿Un día más? De ti depende que sea hermoso y feliz, o que no lo sea ya que las circunstancias están ahí, pero eres tú con tu actitud Quien tiene en sus manos la posibilidad de transformarlas positivamente y convertirlas en algo muy especial y diferente Hay ciertos capítulos en tu vida, Sagitario, que no has conseguido cerrar, a veces incluso porque te has olvidado o no los recuerdas a diario Sin embargo, de vez en cuando, como hoy mismo, vuelven a la mente estas situaciones y te crean bastante malestar Para pasar página, antes has de cerrar el episodio anterior Cada vez que una de estas historias te venga a la cabeza, en lugar de ponerte de mal humor, busca la salida que debiste aplicar hace tiempo Si lo haces te sentirás mucho más tranquila En el terreno laboral deberías organizarte mejor, Sagitario Verás como si lo pones en práctica hoy mismo puedes encontrar tiempo para todo sin ir asfixiada Mantén la organización a diario En el amor, si te inquieta lo que puede sentir por ti la persona que te interesa, lo mejor será averiguarlo por la vía directa Números de la suerte para hoy 2, 4, 5, 20, 29, 43 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, Sagitario así como con Aries, Libra y Géminis Podría haber buena compatibilidad con Virgo, aunque sea de tierra La relación más tensa, pueden surgir confrontaciones con signos de agua como Cáncer y también con Capricornio, que es de tierra Tu compatibilidad actual, en general muy buena aunque persisten dificultades en el trato con signos de agua Si estás soltero o soltera, sabrás separar los buenos amigos de los advenedizos Hola Capricornio La luna está en Libra Los planetas Marte, Saturno, que es tu regente, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados La influencia de la luna en un signo de aire activa tu imaginación, Capricorniano, y te ayuda a ver la realidad desde un ángulo más renovado y refrescante Aprovecha los aspectos positivos de este movimiento que se une al del gran planeta Júpiter en un tránsito expansivo y haz todo aquello que late dentro de tu corazón Este será un miércoles estupendo si tienes que hablar en público, presentarte a una entrevista importante o conversar algo delicado con alguien cercano a ti Estás gozando de la facultad de la comunicación en grado alto lo cual es estupendo pues te permitirá zanjar diferencias, aclarar confusiones y decir lo que siente tu corazón sin que seas malinterpretado Una buena idea hoy, Capricornio, será tomarte un tiempo exclusivamente para ti y hacer un poco de introspección Mirar hacia tu interior y descubrir qué es lo que más deseas y también los miedos que te impiden alcanzar tus sueños, será muy positivo Es normal sentir esos temores, incluso a diario, y no pasa nada si no dejas que se apoderen de ti e impidan que avances Hoy te conviene también hacerte un presupuesto y organizarte muy bien para que los gastos no te sobrepasen este mes Si mantienes a raya tus planes a diario, podrás salir bien parada de ese bache económico que se avecina, Capricornio En el ámbito sentimental, procura aceptar de buen grado un comentario que te hará la persona que está a tu lado Te lo dice porque te quiere y necesita que estés bien Números de la suerte para hoy 2, 9, 20, 35, 43, 49 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy Este miércoles las cosas marcharán bien si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo Y también con los signos del elemento agua, especialmente cáncer, que es tu opuesto La relación más tensa, las dificultades surgirían con signos de fuego especialmente a Aries Tu compatibilidad actual es buena en general, pero con algunos malentendidos con Aries y Leo Si estás soltero o soltera, harás algo que hasta ahora era una idea, un sueño, una ilusión o quimera Hola Acuario La luna está en Libra Los planetas Marte, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados Tu regente el planeta Urano transita directo por el signo de Tauro Cuando las cosas se hacen con buenos deseos y amor generalmente siempre salen bien Por eso es tan importante que pongas tu entusiasmo en todo lo que debes hacer este día Aunque tal vez no te agrade del todo ya que no tiene sentido estropear tu semana con una actitud amargada o agria lamentándote por lo que no puedes resolver y tienes que hacer a pesar de todo En el amor, felizmente, hay un tono más alegre y confiado que convertirá esta noche en algo divertido pues esa persona te va a sorprender con un gesto que te emocionará sensiblemente Tu vida amorosa marcha bien, pero lamentablemente hay cierta tendencia a tomar todo de forma personal y pelear por cosas pequeñas No vayas a estropear tu relación sentimental o una amistad por una discusión o pleito que no tiene sentido No te vengas abajo si hoy en el trabajo te encuentras con una situación que ni tan siquiera habías contemplado Capricornio Quizá estén faltando a su palabra respecto a lo que acordaron contigo o a lo que figura en tu contrato Si esto diario te hace sentir mal moralmente, no dudes en poner las cartas boca arriba Reclama hoy lo que te corresponde, tienes derecho a ello, pero si esta situación persiste o crees que pueden tomar represalias busca un nuevo empleo al mismo tiempo que reclamas oficialmente tus derechos En el terreno sentimental, acuario, estás muy susceptible por lo que te ocurre en el ámbito laboral por lo que puede que sin querer lo estés pagando a diario con quien tienes al lado Procura controlar tu mal humor cuando estás con tu chico, él no tiene ninguna culpa Números de la suerte para hoy, 3, 10, 13, 40, 41, 42 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy, las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo sobre todo con Libra y Géminis Podría haber buena compatibilidad con Aries y Leo La relación más tensa, tiende a ocurrir con Virgo Tu compatibilidad actual, no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento Tierra Si estás soltero o soltera, el carisma propio de tu signo del elemento aire atraerá a ti a la persona que realmente te conviene Hola Pisces La Luna está en Libra Los planetas Marte, Saturno, Neptuno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retróbrados Este día te has levantado muy comunicativo, con un tono alegre, quieres hablar con amigos y amigas que hace tiempo no ves Compartir ideas, lanzarte a nuevas aventuras económicas, negocios, compras En cuestiones sentimentales se abren caminos muy interesantes para ti Te sentirás atraído hacia una persona que hace poco conociste pero que te está quitando el sueño Si ahora no tienes una pareja estable habrá llegado el momento de explorar todas las posibilidades, pero si la tienes Evita situaciones que puedan poner en peligro tu relación y causar celos innecesarios entre ambos La confusión e indecisión de estos días pasados da lugar a un clima de mayor tranquilidad Comprendes que no vale la pena angustiarte por lo que ya pasó y no tiene remedio Revisa hoy tu trayectoria vital antes de tomar cualquier decisión respecto a tu futuro Pisces, porque puede influir a diario en él Si te estás planteando algún cambio importante, has de tener claro también cuál es el objetivo, en qué lugar y en qué momento quieres iniciar una nueva forma de vivir Es probable que estés pensando incluso en dejar una relación que no te aporta nada pero que has querido mantener a toda costa hasta ahora Busca la forma de hacerlo que te sea menos difícil, porque eres tú quien está en riesgo de sufrir más, sensible Pisces Por suerte estás animada hoy por algo que te traes entre manos que te puede dejar buenos beneficios Sigue por este camino a diario, tienes mucha intuición para los negocios, sabes ver las oportunidades a la legua Aprovecha más este talento Números de la suerte para hoy 1, 24, 26, 30, 31, 36 Predicción de pareja para hoy miércoles La mejor relación de hoy Este miércoles las cosas marcharán muy bien con un signo de agua y también de tierra a ambos elementos compatibles contigo La relación más tensa Evita polémicas con nativos del signo Leo Tu compatibilidad actual Es buena la onda de compatibilidad con signos de tu elemento y también con tu opuesto, Virgo Si estás soltero o soltera, pronto estarás viviendo una bella relación que puede tener connotaciones románticas Y ya está soltero o soltera, pronto estarás viviendo una bella relación que puede tener connotaciones románticas Que puede tener connotaciones románticas Y ya está soltero o soltera, pronto estarás viviendo una bella relación con un signo de agua y también de tierra a otros elementos